Para mí es muy emotivo tener que presentar este show por los 25 años acá en el Teatro Canut, sobre todo por la calidad de producción que se está haciendo, con un ballet de chicas profesionales que verdaderamente darán mucho que hablar. Voy a estar con Alfredo Benavides, que va a estar invitando a Beto Tortici, el valor de la verdura en vivo, así que va a estar Alejandro Choleo sentado en versión rojo. Cuidado, cualquiera del público puede subir y ser sorprendido, carajo, así que. También va a estar la puca, puca bien por acá, puca. Es que usted ha dicho solamente que tienen plumas, pero yo tengo plumas de gallina nomás. No, pues, no, esas son plumas artísticas, ya. Las otras plumas de pollo no tienen, esas son plumas de avestruz de la India. Ah, yo soy de Ayacucho. Más de dos horas de espectáculo donde van a haber imitaciones, por ejemplo, de la Chuchi. Chuchi diría así, ay, yo soy así porque nací el día menos pensado. Ahora que estás trabajando con la puca, quizás podría ser un buen jale para el especial del humor. Creo que ya firmó contrato, ya la aseguraron en ATV. El 6 de febrero, al 1 de marzo, el espectáculo de los 25 años de humor de tu amigo Manolo Rojas. Con mucho, con él, muchas gracias a todos y como siempre a todos los seguidores del Brother Pablo. Los esperamos en el Teatro Canud.